Dedicada para todos ustedes por acá, en esta sección, allá de atrás, allá de nuestros amigos, allá de la izquierda, arriba de la bobita, para ustedes, muchísimo bonito, viene. Vamos a cantar de ahí, dice, eso, allá arriba de la ropa, ustedes también nos ayudan. Eso. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedían, sin embargo, me reclamaba, si te daba hasta mi vida, pero tú, que me has dado falsas promesas de amor, pero tú, que me has dado, porque es en el corazón, yo te regalaba todo. ¿Qué dice? Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti, pero tú, que me has dado, solo me hace que sufrir, para sanar las heridas, yo me ha dado, que me ha dado tener, que me has dado, todo lo perdí por aquí, pero tú, que me has dado, todo lo perdí por aquí. Yo te regalaba todo, con mi madre disponía Quería abrir los ojos, pero yo ya me volvía Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Pero tú, no los oímos, no los oímos Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor Pero tú, pero tú para ustedes con muchísimo cariño les complazamos con sus canciones